Qué agradable es saludarlos este día, 10 de abril. El Señor bendiga a cada uno de ustedes. Gracias por acompañarme. Deseo compartirles este devocional titulado, Esperamos Demasiado Poco. Conforme a vuestra fe os sea hecho. Mateo 9.29 La fe es el medio de conexión entre la debilidad humana y el poder divino. Debemos tratar de que se fortalezca nuestra fe. La iniquidad que abunda no debería ni por un momento hacer disminuir nuestra fe y amor por Dios, o debilitar nuestra confianza en sus seguras promesas. Para que ninguna fuerte tormenta de tentación no nos desarraigue del verdadero cimiento. Tenemos una gran obra que hacer y necesitamos mayor fe. Mediante la comunión con Dios, nuestra fe será fortalecida. Y las pruebas de nuestra fe serán una señal de nuestro destacado triunfo. Debe realizarse en nosotros una verdadera obra. Debemos someter constantemente nuestra voluntad a la de Dios. Nuestro camino al suyo. Al contemplar como por espejo la gloria de Dios, somos realmente cambiados a la misma imagen, de gloria en gloria, como por el Espíritu del Señor. Esperamos demasiado poco y recibimos de acuerdo a nuestra fe. No debemos aferrarnos a nuestros propios caminos, nuestros planes y nuestras ideas. Debemos vencer los pecados que nos acosan y los malos hábitos. El mal genio y los malos sentimientos deben ser desarraigados y deben nacer en nosotros temperamento y emociones santos mediante el Espíritu de Dios. Fe, fe viviente debemos tener, una fe que obre por el amor y purifique el alma. Debemos aprender a llevarle todo al Señor con sencillez y fe fervorosa. La carga más pesada que debemos llevar en esta vida es el yo. A menos que aprendamos en la escuela de Cristo a ser mansos y humildes, habremos perdido preciosas oportunidades y privilegios de relacionarnos con Jesús. El yo es la cosa más difícil con la cual tengamos que relacionarnos. Al depositar nuestras cargas, no nos olvidemos de depositar el yo a los pies de Cristo. Entregaos a Jesús para ser modelados y formados por Él, para que seáis vasos de honra. Vuestras tentaciones, ideas y sentimientos deben ser puestos a los pies de la cruz. Entonces, el alma estará lista para escuchar palabras de instrucción divina. Dios de amor, Padre celestial, colocamos, oh Señor, el yo a tus pies y pedimos que se haga tu voluntad en nosotros. Enseñanos a ser como Jesús, mansos y humildes de corazón, y fortalece nuestra fe, Señor. Queda con cada uno de nosotros y danos tu bendición. Te lo suplicamos en el dulce nombre de Jesús. Amén.